Buenos días. Estamos a jueves ya, ¿no? Se nota que ya no me ha quedado poco. A mí se me nota también ya. Será por el aire acondicionado de estos sitios y eso no puede salir de fiesta ni nada prohibido. Bueno, vamos a comenzar. Primero pedimos por todo el tema del cambio de la facultad y tal. Era el libro de pedida de nosotros, pero bueno, lo hemos solucionado un poco y estamos aquí, cabemos y estamos fresquitos más o menos y estamos bien, ¿no? Vamos a comenzar con la primera charla del día que viene por parte de la Escuela de Reconcibidición que como sabe el coleccionador Oro del ENEM. En particular esta conferencia va a ser transmitida en el stream, en Facebook y bueno, vuelvo a recordar que para cualquier pregunta o comentario pues podéis hacerlo por Twitter con el hashtag de UNEM Granada como lo llevé haciendo durante toda la semana. Y bueno, pues presento a Ignacio González Pérez que lo conoceréis de la pucha a pucha de ayer y también impartió un taller. Bueno, pues es experto de metodología de análisis cuantitativo en la Universidad Politécnica de Madrid y es docente del máster oficial en gestión y análisis de grandes volúmenes de datos, Big Data, ¿correcto? Sí. Sí. Bueno, pues nos trae una conferencia que se titula Paciencia de Datas para Big Data, así que un aplauso para él. Buenos días. Espero que me ayudáis. Bueno, me vais a apelucir que me mueva un poco por aquí. No sé hablar si me estoy inquieto. Dice mi mujer que ya podía moverme lo mismo cuando salgo con ella. Bueno, primero, aunque ya me han presentado, mencionar brevemente quién soy. Me llamo Ignacio Gómez, soy doctor ingeniero aeronáutico por la Politécnica de Madrid. Soy profesor titular en la Escuela de Américos en la Universidad Politécnica en el departamento de matemática aplicada. Hay cuando matemática aplicada estadística le hemos cambiado el nombre para que parezca más importante. Y ahora le llamamos matemática aplicada a ingeniería de lo espacial. Pero no es el peor. Tenemos uno que se llama departamento de motopropulsión y termofluidodinámica. Hasta que ya no me dieron un segundo quinquenio y no aprendí a decir lo que tienen. Estoy aquí realmente en representación de la Escuela de Emporcios y Dirección como director de nuestro máster en analítica de datos. Y básicamente lo que quería es hacer una introducción a esto que llamamos ciencia de datos, aprendizaje automático, inteligencia artificial, hablar un poco de las relaciones entre todos ellos y ver un pequeño ejemplo para que entendáis un poco mejor de lo que estamos hablando. Como llevo un par de días dando charlas y talleres, pues es posible que os repita alguna de las cosas. Tomar lo que nos va a dar aprendizaje por refuerzo. ¿Qué ocurre con el tema de la ciencia de datos? Que la gente lo describe con adjetivos como estos. Esto es un artículo que salió en el Bajardo Arnissme Review diciendo que el científico de datos era el trabajo más sexy del siglo XXI, por eso me puse muy contentos. Esto es una ficha que encontré por ahí también por internet donde dice que un científico de datos... Voy a aprovechar que tengo un mando atómico. Le dice aquí que un científico de datos su sueldo es entre 100.000 y 150.000 dólares. No os lo creáis. Lo que más gracia me hace aquí es que dice soy un científico de datos, soy mitad científico mitad artista. O la revista Forbes en el año 2016 puso la profesión de científico de datos como la profesión más prometedora. De hecho, si es fácil que encontréis en periódicos, en publicaciones generales, noticias relacionadas con la inteligencia artificial y la ciencia de datos casi cada día. Esto es una reflexión personal. Cuando veis noticias relacionadas con la ciencia en la portada de los periódicos, probablemente es una burbuja. Y no os creáis lo que ponen. Porque los periodistas normalmente no tienen tiempo de profundizar suficientemente en los temas y necesariamente son artículos muy superficiales y influenciados mucho por el ruido general del mercado. En realidad, la ciencia de datos, aun siendo un tema muy importante, no es ni de lejos, no están ni de lejos en la situación que parece deducirse de esas publicaciones que os he leído o las noticias que aparecen sobre inteligencia artificial cada día en los periódicos. Hay una frase del otro día que encontré que me hizo mucha gracia relacionado con esto, que dice que la gente está muy preocupada porque en algún momento las máquinas puedan ser tan inteligentes que puedan dominar el mundo, y en realidad lo preocupante es que siguen siendo muy estúpidas y ya lo miro en el mundo. Bueno, hay una consultora muy conocida en el sector tecnológico que se llama Garnet Group, que hacen estudios de mercado, análisis de tecnología. Tienen una curva muy famosa en el sector que se llama la curva de las expectativas empleadas o algo así. Este término me parece aquí. La idea es que cuando aparecen nuevas tecnologías en el mercado, primero hay un... O sea, en esta curva el eje X es el tiempo, el eje Y es las expectativas, ¿vale? Lo que la gente en general espera que esa tecnología sea capaz de realizar. Pues cuando aparecen nuevas tecnologías se crea lo que se llama el pico de las expectativas desinfladas o algo así, en el que parece que esas tecnologías que se están poniendo de moda van a ser la salvación de la humanidad. Y uno se pregunta, ¿cómo demonios hemos conseguido vivir tantos siglos sin inteligencia artificial? ¿Cómo hemos conseguido sobrevivir? Después, según se va conociendo el funcionamiento de las tecnologías, suele llegar a una fase que se llama el abismo de la desilusión. Es cuando la gente... O sea, se pasa la moda y entonces la gente empieza a pensar que esa tecnología realmente no era para tanto y era una especie de engaño de los consultores. Y finalmente, poco a poco, la tecnología va madurando y va alcanzando su verdadero valor en el mercado. Más alto o más bajo dependiendo de la tecnología. Os aviso porque ahora mismo, si os fijáis aquí, el pico de las expectativas infladas se corresponde con una teología que veis que pone aquí, Deep Neural Networks, es una parte de la... una de las herramientas que usamos para hacer aprendizaje automático, una de las más complicadas. Sí que probablemente, dentro de los próximos años, escucharéis noticias del estilo de la ciencia de datos, la organización automática, en realidad era un roof y no es para tanto. Pero eso significará que poco a poco está encontrando su sitio en la sociedad. ¿Cómo me rollo? ¿Por qué...? ¿A qué viene todo este rollo sobre la ciencia de datos? Pues, básicamente, el problema es que cada vez almacenamos más datos. Nuestros teléfonos recogen continuamente nuestra posición usando GPS, a quién llamamos, mi reloj guarda mis pulsaciones continuamente y se las manda a Apple, y que te tosado. ¿Para qué? Hay lavador, hay frigoríficos que se conectan a internet para recordarte las rebajas del supermercado. O sea, prácticamente todo está conectado a la nube, todo está reconectando datos y guardándolos. Sin embargo, que se recojan los datos no significa que se utilicen para algo útil. Realmente, la mayor parte de las empresas recogen un montón de datos y luego no los usan para nada o para muy poquito. De ahí que haya una enorme posibilidad para tratar todos esos datos y convertirlos en información útil. Hacer que todos esos datos sirvan para algo realmente práctico. De ahí que el trabajo de la cifra de datos vaya a ser muy importante en los próximos años, según vayamos añadiendo cada vez más herramientas para transformar esos datos en información útil. Con el tema del tratamiento de datos, ha pasado una cosa curiosa, es que los que siempre hemos trabajado simplemente sobre la estadística. Bueno, en la universidad no. Cuando estudié estadística en la universidad, me parecía que la estadística era un invento del demonio para torturarme. Y sin embargo, por cosas del destino, también juré no volver a pisar mi escuela, como que me quedaba de vida. Y ahora no salvo de ella, o sea que cuidado con lo que juráis. Por cuestiones del destino, acabé dando clase de estadística y de repente la descubrí. Descubrí que es una tarea que, si te la cuentan bien, es realmente interesante, se aplica a cualquier rama de la ciencia, se puede exteriormente práctica y te permite entender un montón sobre el funcionamiento del universo a base de analizar los números. Pero los estadísticos siempre hemos sido los bichos raros. Los matemáticos nos odian porque intentamos predecir el futuro y es imposible. Los ingenieros nos relacionan con el control de calidad y nos odian más aún. Entonces, somos en general gente triste, sin amigos. Por ejemplo, nadie quiere jugar con nosotros a la loto, porque nos empeñamos en demostrarles que el número que nosotros ponemos en 1, 2, 3, 4, 5, tiene la misma probabilidad de salir que el que ellos ponen intentando que no coincida ningún número por filas ni por columnas. Y entonces, de repente, en la ciencia de datos, en el análisis de datos, la estadística se pone de colada. Y resulta que es la profesión del futuro. Entonces, es una maravilla. Es como por una vez el mundo ha funcionado al revés. En lugar de tener tú que adaptarte a la evolución de la tecnología, tú te quedas en un sitio donde la evolución de la tecnología viene a ti. Entonces, eso a mí me hizo mucha ilusión. Fue como me enrollo. Entonces, cuando la gente que trabajamos en estadística, nuestra primera idea es decir, esto de la ciencia de datos es lo mismo que hemos usado a Camila. Entonces, he agarrado a estadística descriptiva desde tiempos de Fisher. Y ahora le cambiamos el nombre para que parezca cool and trendy, pero en realidad estamos haciendo lo mismo que antes. Eso tiene una parte de verdad. Sí que se cambian nombre a cosas. Ahora no se ajusta a una recta de regresión. Ahora la recta de regresión aprende a ajustarse a la nube de puntos. O sea que sí que cambiamos el lenguaje para que parezca más moderno, pero no solo es eso. Hay algún cambio de estructura importante. Hay un cambio muy importante frente a lo que hacíamos antes, que es el tamaño de los datos. Estamos haciendo análisis de datos con un volumen de datos descomunal, del que hemos tenido que desarrollar nuevas técnicas, nuevos algoritmos para tratar los datos porque los tradicionales no eran suficientes. Y la otra diferencia, que lo pongo por aquí, es que los datos que tenemos que trabajar ahora son heterogéneos. Tradicionalmente trabajábamos con datos estructurados, tablas, columnas de números y categorías. Y ahora, además de eso, tenemos que tratar con imágenes, con vídeos, con textos libres, con una receta de un médico que parece que está escrito en Sanskrit antiguo, con grabaciones de voz. Tenemos que ser capaces de extraer información de todos esos elementos. Por ejemplo, extraer información de imágenes parecía muy complicado y estamos haciendo cosas realmente muy interesantes. Bueno, por aclarar un poco, hablamos de varios conceptos relacionados con este tema. Hablamos de inteligencia artificial, hablamos de ciencia de datos y de aprendizaje automático. Inteligencia artificial es un concepto muy vago y es un concepto tan repetido que prácticamente ha perdido el significado. Inteligencia artificial casi vale todo como inteligencia artificial. O sea, ¿técnicamente qué es la inteligencia artificial? Pues es una máquina, un programa de ordenador que intenta simular la manera en que un ser humano piensa. Pero claro, eso es tan amplio que vale cualquier cosa. Después de su programa que suma dos más dos, eso es inteligencia artificial porque tú también sumas, ¿no? Entonces, el concepto de inteligencia artificial es demasiado amplio. También hay gente que dice que se denomina inteligencia artificial, cualquier tema de estos que estamos hablando, que todavía es demasiado difícil para hacerlo. En el momento en que aprendemos a hacerlo, deja de ser inteligencia artificial y pasa a ser ciencia de datos, utilización o le damos ya un nombre más concreto. La ciencia de datos es un concepto mucho más completo, es una parte de la inteligencia artificial que básicamente es una mezcla de matemáticas, estadística y programación que lo que intenta es extraer información de un montón de datos. Pues cualquier técnica relacionada con eso es ciencia de datos. Y una manera de hacer eso, todavía más concreto, es el aprendizaje automático. Es una parte de la inteligencia de datos que consiste en crear modelos predictivos sin contarle al algoritmo exactamente las reglas que tiene que aplicar para resolver el problema. Normalmente, el algoritmo aprende esas reglas a base de observar el pasado. Observa la ilusión de casos en el pasado y aprende a predecir el futuro gracias a eso. Un poquito de historia. Ya los antiguos, afortunadamente la historia de la inteligencia artificial es bastante más corta. La gente suele mencionar a Turing como el primero que definió una máquina de aprendizaje de manera totalmente teórica, pero eso es probablemente porque se ha puesto de moda por la película. En una fiesta tan temprana como 1950, es decir, todavía no se utilizaban transistores en electrónica, se utilizaban válvulas de vacío, unos tíos se hicieron esta cosa tan espectacular, que es este dibujo que había allí. Esto es una red neuronal rudimentaria construida electrónicamente a base de tubos de vacío y mucho hierro. Lo cual probablemente no servía para nada, pero es un magnífico intento en el mundo de hacer que las máquinas piensen. Probablemente el primer caso de inteligencia artificial realmente interesante es el caso de Arthur Samuel, que en 1952 hizo un programa que probaba las datas. Tenéis que poner esto un poco en el contexto en el que estamos. En 1952 la informática estaba absolutamente en sus inicios. Solo existían grandes ordenadores, solamente tenía dinero para tener un ordenador, una línea aérea, un banco muy grande, la CIA... El número de ordenadores que podía haber en Estados Unidos es del orden de unas pocas decenas. Pues este tipo consiguió que le dejaran uno para jugar a las damas. La gracia de esto es que él jugaba muy mal a las damas y consiguió un programa que jugaba a las damas muchísimo mejor que él. Es decir, que él no pudo meter en el programa su experiencia de cómo se juegan a las damas porque ya no la tenía. Él lo que hizo es un simulador del juego de las damas y puso al algoritmo a jugar consigo mismo. Al principio, como si fuera un jugador subnormal de damas. Y poco a poco, a base de jugar a las damas millones de veces durante las largas noches de Nueva York, el algoritmo empezó a percibir qué es lo que tenía que hacer para ganar más veces y acabó jugando a las damas a un nivel casi profesional. Con lo cual, ya digo, en la época de la que estamos hablando es realmente un logro espectacular. Esa es una cosa que seguro que os suena. Aquí está el pobre Caspar llorando después de haber perdido un simulato de campeonato del grupo de ajerez contra un ordenador de IBL que se llamaba Deep Blue. Eso fue en el año 97. En el 2006 hay otro hito en este mundo de la aprendizaje automático que es el desafío de Netflix. Netflix, que seguro que lo conocéis todos, lanzó una competición que el premio era un millón de dólares a aquel científico o grupo de científicos que fueron capaces de desarrollar un recomendador de películas que funcionara con una cierta precisión. Es decir, que cuando tú le das likes a una serie de películas, a partir de ese momento empiece a recomendarte películas que te gusten. Tardaron unos años en conseguir ese desafío, finalmente un equipo de científicos se llevó en un millón. Y ese es el, con alguna variación posterior, ese es el algoritmo de recomendación que os recomienda películas a los que utilicéis Netflix. En el año 2010 hay otro hito interesante que es el lanzamiento de Kabel. Kabel está basado en el desafío de Netflix. Kabel es una plataforma que está disponible, creo que la han entrado a Google, que lanza competiciones de inteligencia artificial y de administración automático. Es decir, pues las empresas ponen ahí un desafío, el banco de Santander, por ejemplo, que a cierto tiempo pone ahí datos de sus clientes, administrados por supuesto, y vinculados a desafíos. A ver quién es el que hace un cálculo de riesgos para estos clientes que han tenido crédito al consumo. Los desafíos tienen premios, los equipos trabajan, envían sus trabajos y el que gana, pues se llevan suculentos premios económicos. Ganar es muy complicado, hay millones de chinos trabajando en esto continuamente, pero sin embargo es una muy buena manera de aprender, porque puedes comparar las prestaciones de tu algoritmo con las de otros que están trabajando para recuperar el mismo problema. Y bueno, ya por terminar, otro hito importante es en el año 2011, cuando un ordenador de IBM que se llamaba Watson, venció en un concurso de la televisión americana que se llama Jocardari. La gracia de esto es que el ordenador de IBM de algoritmo, es un programa de preguntas y respuestas, ¿vale?, como un Jordi Octavo americano. Pero el ordenador tenía que entender las preguntas que el presentador formulaba hablando. Pues tenía que reconocer el habla, tenía que hacer técnicas de procesamiento de lenguaje natural para entender cuál era la pregunta, y después consultar su base de datos, también una especie de Wikipedia, online, cargar en memoria, para contestar a las preguntas. La gracia era que el algoritmo era que supiera las preguntas, porque eso tenía una base de datos enorme. La gracia era que era capaz de saber cuáles eran las preguntas. De hecho, lo que se pregunta, pues lo habréis entendido vosotros. Cuando hablamos de aprendizaje automático, normalmente podemos trabajar a distintos niveles. Desde lo más sencillo, que sería aquí a la izquierda, que esto es básicamente estadística descriptiva, a lo más complicado, que son modelos descriptivos. Podemos verlo con un ejemplo. Imaginaros que tenemos un motor de aviación, un motor de aviación tiene unos 500 sensores que van monitorizando permanentemente 500 variables de su funcionamiento. ¿Vale? Una de los 320 recoge 30.000 variables continuamente. El motor solo son del orden, digamos, 1.000 por redondear. Pues queremos hacer análisis de datos con esos datos del motor. La primera fase, que sería esta, consistiría en determinar... O sea, el motor ahora ha dejado de funcionar, tiene una avería. La primera fase sería saber qué ha pasado, qué es lo que se ha roto. Analizamos los sensores y determinamos cuál es la pieza del motor que se ha roto. El siguiente nivel, que sería el nivel de diagnóstico, es analizar todo el resto de variables tratando de entender por qué se ha roto el motor. Vemos las relaciones entre las variables, qué variables han salido de sus valores normales, cómo han influenciado en otras variables, todo ese... Tratar de entender las relaciones entre todas esas variables que estamos monitorizando. Todo eso, estos dos niveles, sigue siendo analizado en el pasado. Podemos decir que es análisis polense. Es una vez que se ha roto el motor, estamos tratando de averiguar qué es lo que ha ocurrido. El gran salto está aquí, en esta línea, en el que pasamos a predecir el futuro. El siguiente nivel es desarrollar modelos proyectivos, como estos que hemos visto aquí, que tiene pinta de ser una regresión lineal. La idea es que, analizando las averías de 10.000 motores, nuestro algoritmo es capaz de predecir cuándo se va a producir la siguiente rotura del motor. Habéis dicho así, parece como que nos convertimos en la bruja Lola, pero sin ver las rías. Como sabéis de ciencia, sabéis entender que siempre que predecimos el futuro, lo tenemos que asociar a probabilidades. No somos capaces de saber que el motor se va a romper exactamente dentro de tres días. Si sabemos que, a partir de tres días, la probabilidad de que el motor se rompa ha superado un cierto umbral. Por eso, la ciencia de datos está muy relacionada con la que da la probabilidad de la estadística. Y, por último, el último nivel serían los modelos prescriptivos. En los que, además de esos modelos predictivos, que tratamos de predecir qué va a ocurrir en el futuro, añadimos algoritmos de optimización, formación lineal, investigación operativa, para optimizar el proceso de mantenimiento del motor. Estos modelos nos darían, por ejemplo, cuál es el momento óximo en el que hay que cambiar una determinada pieza para minimizar el coste. Si esperáramos más, aumenta la probabilidad de que el motor se rompa y eso tendría más coste. Si lo cambiamos antes, tendríamos un coste por cambiar la pieza. Entonces, ese proceso de optimización está añadido en esos modelos. Yo os voy a poner ahora un ejemplo un poco gracioso de un modelo predictivo, viendo también un poco las fases anteriores. Bueno, dentro del aprendizaje automático, normalmente las herramientas las clasificamos en aprendizaje supervisado y no supervisado, casi todo lo que hablamos es de aprendizaje supervisado que consiste en que el algoritmo aprende a detectar cosas analizando muchos casos en el pasado. Es importante entender que cuando digo muchos casos, tienen que ser muchos. Normalmente trabajamos con decenas de miles, con centenares de miles, millones de casos, porque si no, el algoritmo es muy retrasado a la hora de aprender. Vuestra carrera le llevaría 200 años en aprobarlo. Es muy torpe, entonces le cuesta mucho trabajo aprender y necesita muchos casos para extraer las relaciones entre las variables. El aprendizaje no supervisado es una cosa que tiene muchas posibilidades, pero es mucho más complicado. Consiste en que el algoritmo no analiza situaciones que ya han ocurrido en el pasado, sino simplemente analiza los datos que tienes y saca conclusiones automáticamente sin que tú le tengas que decir. Lo más típico de algoritmos no supervisados son los algoritmos de clustering, en el que agrupan las observaciones por observaciones parecidas. Sin duda es de que nada. Por ejemplo, le sueltas una base de datos de alumnos con sus resultados académicos y el algoritmo los clasifica entre los de la tuna y los que no están en la tuna, por ejemplo, en función de los años que pasan aquí. Dentro de los algoritmos de aprendizaje supervisado, normalmente tenemos algoritmos de clasificación que clasifican a las observaciones en una determinada categoría y algoritmos de regresión que nos dan un valor numérico. Pero hay más. Esto es una clasificación muy simplificada. Tenemos, por ejemplo, modelos de series temporales y recomendadores que son difícilmente clasificables. Quería contaros también un poco brevemente cuál es el proceso que seguimos en un proyecto de ciencia de datos. La primera fase, que es esta de aquí, va de adquisición de datos y de entenderlos. Esto, normalmente, es el principal problema. Tentaros cuenta de lo que estamos intentando. Imaginaros que intentamos predecir un alumno que entra en la facultad de matemáticas de la Universidad de Granada, a la vista de sus características, queremos predecir cuántos años va a tardar en terminar la carrera. Eso sería un algoritmo predictivo de tipo regresión. Para conseguir hacer eso, tenemos que conseguir una base de datos de miles de alumnos que se han matriculado en esa facultad o en otras parecidas y sus resultados. Y un montón de datos sobre esos alumnos. Cualquier variable que consideremos que puede tener influencia en el resultado. ¿Está en un colegio mayor o no? ¿Tiene novia o no? ¿Fuma o no? Yo qué sé. Es muy complicado, en general, conseguir todos esos datos. Suele ser el principal problema de un proyecto de este estilo. Desde fuera uno tiende a pensar que lo difícil de esto es elegir el algoritmo adecuado, parametrizarlo, para que funcione bien, y no es verdad. El principal problema es conseguir datos. Eso siempre es el principal problema. Y además es la clave del proyecto. Un algoritmo de aprendizaje automático es todo lo bueno que lo bueno de sus datos. Si tienes malos datos, por número de sus algoritmos nunca conseguirás pasar de un resultado mediocre. Y viceversa. Con datos buenos, cualquiera es un buen científico de datos. Una vez que has hecho esto, hay una fase de limpieza de datos, de extracción, de eliminación de valores atípicos, y normalmente lleva mucho tiempo. En un proyecto de ciencia de datos, probablemente la mitad del tiempo, incluso más, se va en conseguir los datos y en limpiarlos. La siguiente fase es hacer los modelos. Esta es la fase más divertida. Tenemos que decidir qué características de las que tenemos son relevantes y si decidamos transformarlas. Tenemos que entrenar algoritmos de aprendizaje automático. Tenemos que ver qué tal funcionan, y esto es un proceso iterativo, hasta que conseguimos un modelo que funciona adecuadamente. Y finalmente, hay una fase de explotación. Ese modelo que hemos conseguido entrenar y que funciona muy bien a la hora de predecir qué es lo que va a ocurrir en el futuro, tenemos que ponerlo en funcionamiento. Podemos, por ejemplo, crear una web en la que le mandemos los datos y él nos devuelva las predicciones en nuestro algoritmo. Os comento algunos otros términos que seguro que habéis oído. Un tipo de aprendizaje automático se llama aprendizaje profundo o deep learning. Ese nombre viene de que en este tipo de aprendizaje se utilizan normalmente redes neuronales con muchas capas. Lo de profundidad se refiere a que tenemos muchas capas. Las redes neuronales es un caso curioso. Las redes neuronales es una herramienta bastante antigua. Se vio popularizar por ahí por los años 60 o algo así. No os fijáis de la fecha, pero es un desastre. Pero hace mucho tiempo. Parecía de nuevo que iban a salvar a la humanidad, que todo se iba a resolver en las redes neuronales. Hasta que hubo un tipo con muy mala leche que demostró que una red neuronal era simplemente, una red neuronal no profunda, era simplemente un interpolador universal. Con una red neuronal puedes hacer interpolación de cualquier función, simplemente cuantas más neuronales fuertes, mejor es esa aproximación. Pero nada más, ni más ni menos. Entonces se cayó en una cosa que se llama el invierno de la inteligencia artificial. ¿Os acordáis de la curva de las expectativas? La gente dijo, bueno, esto era un bluff, esto no vale para nada. Hasta que ya en los 90 aparecieron una serie de técnicas nuevas, el algoritmo de Back-Properation para el entrenamiento de redes neuronales y una serie de técnicas avanzadas. Y entonces fue posible tener redes neuronales con muchas cartas. El problema de la red neuronal es que como al final el entrenamiento de tu algoritmo es un problema de optimización, tienes que calcular el mínimo de una función de costes. La función de costes de las redes neuronales profundas están llenas de mínimos locales. Tienen millones de mínimos locales. Y los algoritmos de optimización se te quedan atascados en los mínimos locales y no encuentras el mínimo global. Pero, te digo, alrededor del año 2000, por ahí más o menos, aprendimos a entrenar las redes de muchas capas. Y entonces apareció lo que se llama el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo es más complicado que el resto de las cosas, es más lento, los algoritmos tardan mucho tiempo en entrenarse, pero se ha demostrado que es la manera más adecuada de extraer información de datos complicados, como son imágenes, vídeos o audios. Y es para eso que se utiliza el aprendizaje profundo. Algunos utilizamos también el aprendizaje profundo para resolver problemas que podríamos hacer con una regresión lineal. Pero eso es porque moda. Pero en general, para lo que funciona bien, es para extraer información de imágenes. Esto es un ejemplo de un diseño de una red neuronal. Cada uno de esos cuadraditos es una capa de neuronas. Esto es una red de Google. Como veis, la arquitectura es realmente complicada y hay muy poca gente que la entienda del todo. Yo no entiendo casi nada. Hemos aprendido a utilizarlas, a cambiar sus parámetros, pero sigue teniendo algo de magia todavía este tipo de arquitecturas. Es muy complicado. Algunos otros conceptos, por aclararnos, hablamos también de recomendadores. Un recomendador es el caso que os decía antes de Netflix. Es un algoritmo que te recomienda cosas, libros, películas, canciones, que te gustan en base a lo que te gusta a ti y lo que le gusta a usuarios que son como tú. Lo que mejor funciona para hacer esto es un tipo de algoritmos que se llaman de aprendizaje colaborativo en el que se clasifica a los usuarios de gustos parecidos y entonces aquí te recomienda lo que le ha gustado ya a usuarios que están muy relacionados contigo. El ejemplo más típico es el recomendador de Netflix, pero eso es como ejemplo de cosa que funciona bien, como ejemplo de cosa que funciona mal, el recomendador es donde está. Y nosotros hemos hecho uno muy gracioso de un recomendador de influencers en Instagram. Nosotros le damos una marca y él nos da una lista de los influencers que si se hacen una foto con un producto de esa marca van a conseguir más likes en Instagram. Eso seguro que sabéis que es un negocio bastante importante. Esto recomienda a las empresas cuáles son los influencers en base a sus distintos perfiles que van a funcionar mejor para hacer campañas de publicidad. Otra cosa relacionada con esto son los chatbots. Un chatbot es una combinación de varias cosas. La parte que es Machine Learning es identificar qué es lo que está diciendo la persona real que está interactuando con el chatbot. Por ejemplo, imaginaros que esto es otro proyecto que hicimos nosotros de un chatbot para recoger datos del nivel de vida saludable de la gente. Entonces el chatbot hace una pregunta al usuario. Hola macho, ¿lo fuman mucho? Y entonces el usuario responde. Puede ser cualquier cosa. Sí, no, ¿a ti qué te importa? Pues más de lo que quisiera. Entonces todas esas posibilidades que el tío dice hay que transformarlas en mucho, poco, nada. En una de esas tres cosas. Entonces para hacer eso lo que se hace es que se entrena un clasificador que clasifica los textos que el usuario ha respondido lo clasifica en mucho, poco, nada. Y eso para cada pregunta. O sea que cada pregunta del cuestionario de salud es un clasificador de procesamiento de lenguaje natural. Y después hay una parte de automatización que normalmente es programada de, pues una vez que el tío ha dicho fumo mucho, pues tú le respondes o fuma menos tiempo. O cualquier nivel del mismo estilo. Voy a acelerar un poco. Os cuento algunas aplicaciones típicas de estas cosas. Está muy de moda aplicar el actualizaje automático a tareas de recursos humanos. La idea es sustituir para poder despedir al director de recursos humanos. Entonces ese trabajo que hace el director de recursos humanos es decir, acabo de contratar a una licenciada en matemáticas. Uy, pero ese departamento está lleno de tíos machistas. No la voy a meter ahí porque van a saltar chispas. Igual no es muy buen ejemplo. Pero esa experiencia que tiene el director de recursos humanos en la cabeza, la idea es sustituirlo por un algoritmo que aprenda en qué departamentos la gente ha funcionado mejor en base a sus características y características del resto de los trabajadores. Para poder optimizar el trabajo de la gente que esté más contenta en el trabajo y más productiva para la empresa. Y también estamos haciendo algoritmos de selección de personal. Vistas las características de una persona, cuál es la persona más adecuada para un puesto. Ya hemos hablado de temas de campañas de marketing. Probablemente en el sector en el que se están haciendo muchos más bajos de estos de algoritmos de aprendizaje automático es en finanzas y en bancos y aseguradoras. Probablemente porque tienen más dinero. Entonces hay muchos modelos de predicción de riesgos, de credit scoring, o sea de decidir si hay que dar un crédito a una persona o no dependiendo de sus características. Y luego los militares también están haciendo bastantes cosas. Os pongo un ejemplo que nosotros hemos hecho. A los militares les preocupa mucho que ahora que les ataquen con enjambres de drones. Muchos drones baratitos, les pones una granada asquerosa y lo lanzas encima de un cuartel que hay en algún sitio y puedes hacer un estroficio. Y es muy complicado defenderse frente a ese tipo de ataques. Entonces una posibilidad es defenderse con otro enjambre de drones. Pero claro, tienes que decidir la estrategia de tu enjambre defensivo, a dónde va cada aparato y qué es lo que tiene que hacer. Entonces hemos diseñado un sistema de inteligencia artificial que decide la estrategia óptima del enjambre defensivo. Lo que hemos hecho ha sido como el ejemplo de las armas. Hemos hecho un simulador que simula combates entre enjambres de drones. Entonces dejamos el simulador currando durante meses resolviendo conflictos entre drones con distintas estrategias. Y después tenemos un algoritmo de inteligencia artificial que analiza los resultados y va decidiendo cuál es la estrategia óptima. Y por último, por terminar, os cuento un ejemplo que es un poco gracioso para que veáis un poco de qué estamos hablando. Esto es un ejemplo que hicieron en una universidad americana, en esa que tenéis ahí. Es un experimento sobre un tema de speed dating. Sabéis lo que es, ¿no? Esto como el programa ese de Sobera, ¿vale? Pero algo bestia. Entonces esto es gente que está buscando pareja activamente. Entonces juntas 40 de ellos, ¿vale? 20 chicos o 20 chicas. Bueno, suponiendo que sea un tema heterosexual. El segundo puede ser distinto número. Y entonces los 20 hombres tienen citas de 4 minutos con las 20 mujeres. Se cruzan con todos cada 4 minutos. Y dan una puntuación a la persona con la que han tenido la mini cita. Y lo que es más importante, un cierto número de ellos dicen que quieren seguir en contacto con esa persona que han producido. Lo que vamos a intentar hacer es un algoritmo que, en vista de las características de una persona, prediga si va a conseguir ligar o no en este sistema de citas rápidas. ¿Vale? Es una especie de... Vamos a intentar modelizar el funcionamiento de Tupido. Bueno, os cuento un poco los resultados por terminar. Lo primero que hacemos es conseguir los datos, ¿vale? Esto es una reconoción de datos que hicieron en la universidad. Al final lo que tenemos es una tabla como esa, ¿vale? Con... En este estudio participaron 552 personas y un total de 8.000 citas. Lo primero que hacen es limpiar los datos, etc. Eso ha llevado bastante tiempo. Después empiezas a... En las primeras fases estas de analizar qué es lo que ocurre, que suelen llamar análisis exploratorio de datos. Pues haces cosas del estilo de la gente que dice que la otra persona le ha gustado lo suficiente como para tener una segunda cita. Vemos qué es lo que ocurre entre los hombres y entre las mujeres. Entonces ahí se ve, por ejemplo, que los hombres... La... La leyenda es cierta. Los hombres tenemos el listón mucho más bajo que las mujeres. Eso sale de aquí, ¿vale? En técnicas estadísticas se demuestra que la población no es uniforme, ¿vale? Desde ese punto de vista, los hombres y las mujeres somos diferentes. Es estadísticamente significativo. Bueno, vamos, voy un poco más rápido, ¿vale? Por pasarme de tiempo. Y por último, lo que hacemos es entrenamos un modelo que no es muy complicado, ¿vale? Esto es un programa en Python que, utilizando una librería de aprendizaje automático que usamos mucho, se llama Scikit, entrena un modelo muy sencillo de regresión lineal que predice, dadas las características de una persona, si va a triunfar en la cita o no. Si su pareja en esa cita va a decidir tener una segunda cita con él. Y al conseguirlo, conseguimos una precisión del 82%. Es decir, cuando nuestro modelo predice si alguien va a triunfar en una cita de cuatro minutos, somos capaces de acertar en el 82% de las ocasiones. Es bastante alto, ¿vale? O sea, eso de que el amor es ciego y esas cosas, no es cierto del todo. Solo es ciego en un 18%. Cuidado, una vez que tienes el modelo entrenado, ya termino, te lo juro. Una vez que tienes el modelo entrenado, hay una cosa muy peligrosa que es hasta qué punto lo puedes generalizar. Yo puedo, o sea, yo puedo cogeros a vosotros y decir vuestras características y puedo predecir si vais a llegar mañana. No. Yo sé predecir si un estudiante de la Universidad de Colombia de 20 años va a triunfar en una cita de cuatro minutos. Eso es lo que soy capaz de decir. ¿Cómo extrapudo eso a España, a otra edad, a otro tipo de citas? Es algo muy peligroso y que además es una fantástica manera para manipular los datos. Eso les encanta a los políticos, por ejemplo. Pues nada más, lo dejo aquí. Espero que no se han murido mucho. Aplausos. 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 Muchas gracias. En primer lugar, Andrés Mateo Piñón, yo les he intentado, por favor, debemos levantar la mano, que aquí me dio pregunta, ¿cómo son los primeros pasos que una persona define a la estructura de matemáticas en su empresa? ¿En mi empresa? Pues de pardillo, como cualquiera. Bueno, en general, en este tema, la mayor parte de la gente no tiene la formación adecuada todavía. Entonces, en este caso, por lo menos necesita un periodo de formación del orden de seis meses. No es que seis meses se lo pase estudiando, sino que probablemente pase estudiando el primer mes y después va empezando a incorporarse a algún proyecto en el que estamos desarrollando, mientras sigue la formación, así es probablemente el año. Vale. Y tenemos por ahí otra pregunta de Bernal. Bernal, ¿dónde está? No te veo. Allí está bien. Se pregunta, ¿alguna recomendación para aprender a programar la red de neuronales y o de learning? ¿Qué lengua de programación usáis para estos? Casi siempre se hace en Python o en LR, pero digamos casi siempre en Python. Por encima de Python, hay muchas librerías que te permitan programar, diseñar la arquitectura de las redes. Hay varias posibilidades. Se usa mucho una cosa que se llama TensorFlow, que creó Google, pero es de un bajo nivel y es muy duro. Entonces, normalmente usamos Python, por encima de TensorFlow y por encima alguna otra librería que te ayude a hacer el diseño no tan complicado con TensorFlow. Se usa mucho una que se llama Keras. La primera letra es una K. Se utilizan muchísimas herramientas, pero yo diría que lo que más se utiliza ahora mismo sería Keras, TensorFlow, Python. Otro problema es que el entrenamiento de las redes profundas es muy lento, entonces necesitas hardware específico. No te vale la CTU de su ganador. Necesitas CPUs, necesitas FPGAs, algo que te facilite la funcionamiento. No te vale la CTU de su ganador. Muchísimas gracias. Gracias.